Hay novedades porque la noticia de último momento es que la justicia argentina aceptó el pedido de los Estados Unidos de que el avión también quede incautado a nombre de los tribunales de los Estados Unidos. Este había sido un pedido que había llegado en las últimas semanas. Uy, ¿ya salió el video de Maduro de nuevo o no? No todavía, no todavía. Y ese es un punto importante porque ayer contábamos cómo Maduro estaba criticando a la Argentina por la postura que estaba tomando en esta causa, cómo el presidente de la Asamblea de Venezuela había insultado a la fiscal del caso, fiscal que hoy dijo hay que hacer lugar al pedido de los Estados Unidos y hace un rato nada más el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villenas, aceptó este planteo. No les preocupa darle la razón al presidente de la legislatura de Venezuela que había dicho que esa fiscal es una pieza de la embajada de los Estados Unidos. Esa fiscal y toda la justicia argentina está cooptada por la embajada de los Estados Unidos, así se pronunció Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea. Hoy el juez, en base a un acuerdo de cooperación jurídica que hay entre la Argentina y Estados Unidos desde la década del 90, aceptó que el avión también esté incautado a nombre de los tribunales de los Estados Unidos. Esto no significa... Pero queda acá. Exactamente. Eso no significa que el avión vaya, por lo menos por el momento, hacia los Estados Unidos, sino que va a seguir en la Argentina, de hecho está retenido en el aeropuerto internacional de Seiza, porque en los tribunales argentinos la investigación continúa. Hoy el juez también, además, autorizó al FBI hacer una inspección sobre el avión a requerimiento de los tribunales de los Estados Unidos, que quería cotejar y obtener muestras fotográficas y alguna información vinculada al avión, porque lo que los Estados Unidos están diciendo es ese avión fue construido acá, ese avión debe cumplir una serie de requisitos y de normas de los Estados Unidos que, entendemos, no cumplió y por eso desde hace muchos años está bajo caución. Ahora, pregunto. ¿Es necesario que el FBI diga no confiamos absolutamente nada en las pericias que hicieron ustedes, quiero hacer las mías propias adentro del avión? Vos decís que está diciendo eso. Y bueno, puede ser. Y porque lo están analizando hace como dos meses, citame los papeles, contame lo que tenés, venís, charlame un poco. Puede ser. Y no me diga, bueno, ahora quiero que se meta el FBI adentro del avión, porque parece bastante cinematográfico. Yo no sé si esto tendrá que ver con algún requerimiento puntual de los tribunales de los Estados Unidos, si confían solamente en ellos, si van a buscar o quieren tener algún dato que tienen ellos y que no tienen la justicia argentina y que no puede compartir, ahí podemos abrir un abanico amplio de hipótesis y de subcacias. Terrenos farragosos si los abría, porque vos estarías entrando a hacer una investigación en territorio argentino de una causa judicial de un país extranjero. O sea, un lío bárbaro. Bueno, aparte, imagínate lo que va a hacer Maduro si le llegamos a entregar el avión a la justicia norteamericana en algún momento. Bueno, acá se mezcla... Saquemos a Maduro porque tiene sus propios intereses en un grado de politización tan grande. Ahora, el tema es, no nos gusta la politización vía Maduro, que tampoco nos guste la politización vía Estados Unidos, y que la justicia argentina trabaje en serio con la independencia que tiene que trabajar. Es que me parece que el avión, desde que se conoció el caso hasta hoy, es una ficha más de un tablero geopolítico muy grande. Acá podés empezar a ir viendo un montón de cuestiones de cómo se van moviendo piezas. De Estados Unidos, de Israel, de Argentina, de Venezuela, de Irán. Por supuesto que el contexto geopolítico siempre pesa, y pesa un montón a la hora de analizar estos casos. Hablábamos del TEC, Luis Rosales, este es el TEC más chiquito acá del barrio. Este es el TEC más chiquito. Pero bueno, cuando vienen los Estados Unidos te lo engrandecen un poco. Claro, claro. Más el tema Irán, que es un tema que está en la palestra a nivel... Ahora, el embajador argentino en Caracas recibió a un grupo de legisladores, entre los que incluía a los que insultaron al presidente, Fernández. Pero precisamente para hacerle el reclamo sobre el tema del avión. Los legisladores venezolanos se reunieron, pidieron una reunión con el embajador, recibió... Y ahí se da la coincidencia que justo uno de esos era el que había insultado al presidente Fernández.